Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. Nosotros nos especializamos, es un canal especializado solo en videovigilancia. En esta oportunidad vamos a compartir una aplicación para celulares que se llama Flip Cloud. Esta aplicación se utiliza para los grabadores de marca Lorex. Entonces, está formado de varias etapas, varios videos voy a hacer. El número uno es cómo bajar o descargar la aplicación. Nosotros sabemos que tenemos Play Store o el App Store para poder descargar las aplicaciones, como se bajó el WhatsApp, como se bajó el Facebook. Entonces, tenemos un grabador de marca Lorex y queremos es poderlo visualizar las cámaras a través del Internet de una forma remota. El primer paso sería bajarme la aplicación, la aplicación a mi celular. Busco en Play Store o en App Store, Flip Cloud, ¿no es verdad? Y me la descargo. Después me la descargo. ¿En qué consiste? Yo lo voy a poner instalar. Aquí está el logo. Este trabaja con los grabadores de marca Lorex. Lo instalo. Va a comenzar una barra, un progress bar desde 0 hasta 100%. Luego que termina, le pongo aceptar. Le pongo aceptar. Y finalmente le pongo abrir. Este es la interfaz que yo, luego de haber descargado la aplicación, debo de tener. El siguiente video es cómo configurarlo. Una cosa es descargar la aplicación, después cómo configurarlo y después vienen todas las aplicaciones. Aquí les comparto mi número de mi celular de mi móvil. Cualquier consulta o duda, si está a mi alcance, yo con gusto les compartiré o les ayudaré. También les facilito dos blogs, bit.com.es, que hay muchas herramientas para las personas que nos dedicamos a las instalaciones. Tanto de firmware, utilidades, etc. De igual manera, trucos, consejos, que les pueden servir a ustedes. Espero que les haya gustado este primer video. El segundo video, el segundo va a ser cómo vamos a poderlo es configurar en el celular. Gracias.